¡Mamá! ¿Qué llevas puesta en los labios? ¿Es una mascarilla? ¡Para los labios! ¡Yo también quiero! ¡Guau! Eres una caja de sorpresas. ¡Vamos a ponértela, pues! Aunque no sé si te va a quedar bien. Es bastante grande. Lo importante es intentarlo, mamá. Sí, sí. Eso haremos. Bueno, esta se deja 15 minutitos, ¿vale? ¡Uh! ¡Genial! Voy a tener unos labios de Kim Kardashian. ¡Eh! ¡No te pases, eh! Esto no es para aumentar labios, es para hidratar. ¡Ay! ¡Qué aguafiesta!